Música Creí que en amores ya no había mejores Pero tus acciones me han dado razones Besos, mordelones, levantas pasiones Y ya son mejores, riendo a montones Ya nunca te alejes, ya no me abandones Porque tus amores sí que son mejores Música Lichosas las aves que van por el viento Volando y volando en cada momento Quisiera ser aves pa' tomarme el tiempo De volar muy alto buscando tus besos Si tú estás conmigo ya estaré contento Amor por ti siento muy dentro en el pecho Música Me siento muy raro Algo extraño no había imaginado estar enamorado Me encuentro pensando en tus hermosos labios Tu pelo, tus manos que son un encanto Pero si te pido que no olvides algo No sueltes mi mano y camina a mi lado Ay, que otras melodías por ahí también De las originales, canciones originales De la mancuerna, compadre Lameamos con todo el cariño Se llama Amores, Amores Mejores Se lameamos por ahí toda la gente que nos está No sueltes mi mano y camina a mi lado Mejores ¡Gracias!